Yo le digo, muchacho grosero, tenga educación. Ves tú lo que sientes, todo está aquí, ¿no? Entonces tú te pones como el protagonista. ¿Vete a Aguilar sea vergüenza de Ángela Aguilar? ¿La familia Aguilar en ridículo? Más bien lo que hay que hacer es saber antes de opinar. ¿Te vas a voltear y te vas a pelear con él? ¿Qué ver? Bueno, la neta. Pero, o sea, yo creo que el que quiere puede. Me encantaría tener hijos. Claro que la regó. No es para fuzgarla, pero sí la regó. Pues ahora ya te cobran nuestra mierda cuando salga de la cara. Entonces, el pagado, el muelle es la que lo sacaba. ¿Pepe Aguilar sea vergüenza de las cosas que está haciendo su hija Ángela Aguilar? Dejando a la familia Aguilar en ridículo. ¿Pepe Aguilar sea vergüenza de su hija? ¿Por qué él debe pagar a sus hijos? ¿Se arrepiente de haberla hecho famosa? Forzó a su hija a ser alguien que no era. Y ahora, Ángela, le cobra regalías a su propio padre. El escándalo amoroso que enfrenta a Ángela Aguilar no solamente afecta su imagen pública, también la de su familia. Pues, desde que ella misma dio a conocer que tiene un romance con Christian Nodal, varios usuarios de redes sociales no han parado de buscar las reacciones de sus padres, hermanos y primos. Pese a la insistencia del público, todos los familiares de la cantante han preferido mantenerse al margen de la situación. O han optado por lanzar comentarios evasivos al respecto. Aunque al parecer, el intérprete de, por mujer como tú, no tenía ninguna intención de hablar públicamente sobre el romance de su hija menor, rompió el silencio en un reciente concierto que ofreció en México. Antes de despedirme quisiera su atención, ya que la tengo en todas las redes, quisiera su atención hoy tantito. Les quiero decir, y agradecer, porque llevo como 15 años de mi carrera, entrenando a dos pedazos de mi corazón. Y artísticamente, me siento muy orgulloso, y también como personas. Pero de lo que estoy hablando ahorita, es artísticamente. Pepe Aguilar no dio muchos detalles. Sin embargo, agradeció a sus fanáticos por el apoyo que le han dado a su hija, durante su corta carrera en el medio artístico. Me siento muy orgulloso de lo que han logrado gracias al permiso de ustedes, porque yo los forcé a ustedes a que recibieran a mis hijos durante casi 15 años. Pero gracias a eso, se volvieron buenos artistas. Entonces, pues, ahora ya me cobran cuando salen a cantar. Antes me pagaban para que lo sacara, pero ya me cobran. Las palabras de Pepe Aguilar, están dando de que hablar en redes sociales, donde varios internautas expresaron su descontento, por no hablar directamente sobre el noviazgo de Ángela Aguilar. Y también, por no mencionar a su primogénito, José Emiliano, quien también se desempeña como cantante de rap. Estos fueron algunos de los comentarios. ¿Dos pedazos de su corazón? Pero tiene tres hijos. Y a su hijo mayor, ¿por qué no lo apoya artísticamente? No cabe duda, que ser padre no es fácil. Entonces, en resumen, estuvo hablando de lo que él ha hecho por ella. Que antes él los metía, y que ahora para llevarlos a sus conciertos, ya hasta a él le cobran. Es decir que, Ángela Aguilar, le está cobrando a su padre, Pepe Aguilar, alguna regalía, o un porcentaje. Está diciendo que él, los hizo artistas, y ahora le están cobrando. Qué fuerte eso, también dice. Yo los forcé a ustedes. O sea, a el público, a que los aceptaran. Yo pienso que después de todas las chistoretes que ha hecho en redes, no le quedó de otra, que hablar con su público en esta presentación. Los estuvo trabajando por 15 años, y también al público, con su plan de marketing. Simplemente, a lo mejor, nada más con presentarla, era suficiente. Y no manejar esa imagen, sabemos que las adolescentes, empiezan con la inquietud de los novios, a los 13 y 14 años, y es algo perfectamente normal. Pero cuando se es una figura pública, tiene que llevarse con mucho cuidado. Y les va bien mal en el amor, como que les ponen los cuernos. Cristian Nodal exige prueba de ADN, ¿acaso? ¿Por qué esta dramática reacción? Valiente en la vida y tomar las decisiones de escuchar y ser fiel a uno mismo. Nodal, Ángel Aguilar, ¿qué es lo que está pasando? Conlleva que te estrellas, ¿no? Conlleva esa parte catastrófica donde te destruyes y te vuelves a construir, y aprendes, ¿no? De todo eso. O sea, Ángel Aguilar robó marido, eso es la verdad. Esto se salió de control. Cristian Nodal ahora pide una prueba de ADN de paternidad a Kazú, y esta reacciona furiosa. No podrás creer las palabras fuertes de Kazú contra Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Pero, ¿por qué Cristian Nodal exige ahora prueba de ADN a Kazú? Cristian Nodal, quiere ocultar que Kazú, le puso el cuerno. Y utiliza a Ángela, para desviar la atención. Hace poco Cristian Nodal, reaccionó a través de sus redes sociales, y por fin acepta, y muestra, que está en una relación con Ángela Aguilar, posiblemente ya la perdonó. Porque, ya ven que se enojó, después de que ella lo descubrió. Él la traicionó. Pero él, es el que se enoja, y ella es la que pide perdón. Y él, ya perdonó. Así funciona esta relación. Entonces, Nodal, acaba de subir a sus redes sociales un video, besándose con la cantante. Ambos están tocando un piano, agarrados de la mano, y aparecen dándose besos. Y amigos, no les extrañe que Cristian Nodal, seguramente en las próximas horas, para ser más claros, el día de mañana, va a ser tema de conversación. Y va a ocupar alguno de los primeros lugares en las tendencias de las redes sociales. Porque lo que se acaba de filtrar, no sé si venga de algún medio de comunicación, o de la gente que los maneja. Pero esto, ya pasó al siguiente nivel. Ahora, si ustedes caen en cuenta, Kazoo, ha pasado a un segundo plano. Y de no ser por la situación de su embarazo, la verdad es que nadie mencionaría a Kazoo. No por quitarle importancia a lo que está viviendo, y a lo que está padeciendo. Sino porque los otros dos personajes, se han hecho los protagonistas. Y el día de hoy precisamente, ha sido retomada por varios medios de comunicación. Y acusan a Kazoo, de supuestamente haber engañado al cantante, casualmente, en redes sociales. Hay muchos comentarios, y hay muchas versiones que aseguran que la pequeña Inti, no sería en realidad hija del cantante. Recuerden, amigos, que cuando recién inició este escándalo, los temas más fuertes eran, la situación del rojo, y que algunos apuntaban a la familia de Kazoo. Pero también empezó a medio figurar el rumor, de que Inti, no era hija de Nodal. Yo no he visto una prueba de paternidad, y no sé la verdad de Kazoo, pero al ver a la niña, yo la veo idéntica a él. Ni siquiera le veo el menor parecido a ella. No sé si será una campaña en contra de Kazoo, pero tampoco puedo meter las manos por ella, tal vez, esto sea un intento desesperado, por restar la importancia a los protagonistas, y darle la importancia en este caso a la madre de Inti. Esto, va arrancando otra vez. Esta información se está extendiendo, y el día de mañana, vamos a ver las reacciones, y también las declaraciones, veremos los análisis, y lo que los medios de comunicación puedan agregar a este tema, vemos a la chiquita muy parecida a Cristian. Pero claro, también todo puede ser. Está Kazoo embarazada de Nodal, en Argentina. ¿Y yo? Me quedo así, en shock. Cristian Nodal arruina todo. Kazoo espera a su segundo hijo, Ángela quiere...